Música Después de tres años de gestiones y gestiones realizadas al anterior rectorado hemos logrado cumplir un sueño y un anhelo que es mucho más que un ascensor es una inclusión real, no declamada, que hemos logrado conseguir y consolidar a través del apoyo que hemos recibido del doctor Yuri en esta actual gestión Hoy podemos contar con un nivel de accesibilidad como lo dice la ley y eso era lo que realmente nos tenía preocupados y ocupados nos tuvo durante todo este tiempo y si bien parece que el tiempo fue largo porque cada vez que uno veía a Christian Rotten por ejemplo que es un estudiante que tuvo un accidente o a Claudio Díaz que es una docente que también sufrió hace tiempo un accidente y tenía problemas de accesibilidad Verlos realmente, el esfuerzo que tenían que hacer para poder acceder a los distintos pisos de nuestro edificio era como un puñal que a uno se le clavaba y que no podía dar respuesta real en tiempo real Por suerte el doctor Yuri con su sensibilidad permitió que este sueño se cumpliera y hoy le podemos brindar a toda la comunidad de la facultad y a aquellos visitantes que acuden normalmente a nuestra facultad a tener una accesibilidad real y nuestra facultad ahora podemos decir que es mucho más inclusiva Bueno, aquí estamos en un día muy importante tanto para mí como para la facultad de aeronomía la inauguración del ascensor que bueno, gracias a Dios se pudo dar y mucha facilidad tanto para mí como para gente que lo necesite Así, muy agradecido a la facultad por invitarme y bueno, al decano, al vice decano y al trayector por darme esta oportunidad y bueno, esperemos que pueda ser aprovechado por mucha gente por mucha gente más ¡Gracias! 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 Gracias.